Música 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 Ridojuluka 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 Gaba una pepuka Ridojuluka 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 Tucha ivaujulukaisitukuk ¡Chiluca, tiluca, tiluca! El bafe de la casa, 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 el bafe de la casa Ndarendipendown, nukopaka lockdown, msina tukeptown Ey, ndarendipendown, chaki tuta siriko shayama dente Sito kipo ngariko driver present, auto jena stage ni balia tomo juluka Nama baby batifika wako tomo juluka Wako dara nga live vibe, mfana wamustown, shayama getdown Ndarendipendown, nukopaka lockdown, msina tukeptown Ey, ndarendipendown J1 Studio Sao Toja eva uchuluke situku Toja eva uchuluke situku Toja eva uchuluke situku Bafe tu vakasi vako ita situku Chiluka, chiluka, chiluka J1 Studio Bafe tu vakasi vako ita situku Ljuluka, chiluka, chiluka Bafe tu vakasi vako ita situku Tyuluka, chiluka, 대박u waligeza mahuku Shanduka, 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 eh Ferru hake molo watuka Dugu dugu juluka, huko duga motuka Duga bako juluka, nga ringu bobo kuka Kendi kovuta, sazuma nagu Sazuma nagu Kama shina hasuke, do shika andasuka, eh Apo juluka, do shika andasuka Ndore ndijito chuka, wamparulisi nasuka Ndi piano dizikacho sondo nambadaruka Nambadaruka, nema nambadiaruka Nijitoma muzika, wangotenda huirilingo juba Ndi doba fest, ay, ay Ndirifani libitu, ngariwa na baskele Bako giza ma desk, iku fatura desk Uchipisa ndia pisa ndi gabura Naliki pandato sara nga vesti Nga vesti, jiluka, jiluka Fatura mbaba Chiluka, chiluka, chiluka Chiluka, chiluka, chiluka Chiluka, chiluka, chiluka Bafetu vakasi, wako ita sutuku Chiluka, chiluka, chiluka Chiluka, chiluka, chiluka Chiluka, chiluka, chiluka Bafetu vakasi, wako ita sutuku Chiluka, chiluka, chiluka Chiluka, chiluka, chiluka Chiluca, Chiluca, Chiluca Va a hacer tu vaca si va con Itazutuku Chiluca, Chiluca, Chiluca Chiluca, Chiluca, Chiluca Chiluca, Chiluca, Chiluca Va a hacer tu vaca si va con Itazutuku Gracias.